Que suenen los tambores Ay no te desesperes y ten paciencia Que todo en la vida viene No se trata de velocidad Sino resistencia Pa' lograr lo que se quiere Por eso dale mueve Mueve las caderas Vamos a gozar la vida En lo que la suerte llena Por eso dale mueve Sacude los temores No te quejes tanto y no me llores Y para que vengan tiempos mejores Suenen, suenen, suenen Los tambores Que cuando suena se curan el alma y los corazones Suenen, suenen, suenen Los tambores Pa' que traigan alegría Y se lleven los dolores Se lleven los dolores Se lleven los dolores Se lleven los dolores Dale los de los tambores Se lleven los dolores Se lleven los dolores Se lleven los dolores Ay no te desesperes Que no hay urgencia Que llegue cuando llegue Que la vida no es de rapidez Sino inteligencia Y yo se que tu puedes Por eso dale mueve Mueve las caderas Vamos a gozar la vida En lo que la suerte llega Por eso dale mueve Sacude los temores No te quejes tanto y no me llores No te quejes tanto y no me llores